El cáncer del cuello uterino es una de las patologías que causa mayor morbilidad y también mortalidad en las mujeres en todo el mundo, pero también en nuestro país. Todos los años se detectan alrededor de más de 4 mil casos y mueren 8 de cada 100 mil mujeres mueren víctimas del cáncer del cuello uterino. Bueno, para poder detectar a tiempo esta enfermedad, la Alcaldía Municipal, junto con la IPS Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca, a través del Plan de Intervenciones Colectivas, han programado para la próxima semana una jornada de toma de citología cervicouterina. Para que nos hable de esta jornada y nos hable de este tema, hemos invitado a la nota de salud, a los micrófonos, a la jefe de enfermería de la IPS Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca, la jefe Adriana Engarita. Jefe, bienvenida a los micrófonos de la nota de salud de su magazín TeleZapatoca. Jefe, ¿por qué es importante que todas las mujeres nos tomemos la citología cervicouterina? Bueno, primero pues para detectar y prevenir cualquier anormalidad de cáncer del cuello uterino para posiblemente poder dar un tratamiento oportuno y no sea tarde cuando ya se detecte de pronto alguna anormalidad. Bueno, ¿cuáles mujeres y a partir de qué edad todas las mujeres debemos ponernos juiciosas con la toma de la citología? Bueno, lo ideal es que sea entre mujeres de 25 a 69 años, pero también puedes incluir las niñas que han iniciado relaciones sexuales a tempranada, también se la deben realizar. Bueno, ya hay unos factores de riesgo para que de pronto aparezca o alguna mujer sufra de esos cambios a nivel del cuello del útero o empiece un problema de cáncer del cuello uterino. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para tener más predisposición para este tipo de cáncer? Bueno, de pronto pues podría ser las relaciones sexuales a temprana edad, la promiscuidad, o sea, tener pues varios compañeros sexuales, más que todo como que serían pues esas dos alteraciones, dos factores de riesgo que puedan producir esta anormalidad. Bueno, y pensando en eso, la alcaldía y el hospital y para detectar a tiempo ese cáncer del cuello uterino, pues se ha programado una de las dos jornadas que vamos a hacer en el presente año. Bueno, jefe, esta jornada pues se va a llevar a cabo en la antigua sede de la Escuela María Auxiliadora. ¿En qué fechas se va a llevar a cabo esta jornada? Bueno, se va a hacer el día 23, 24 y 25 de agosto. El día 23 va a ser en las horas de la tarde, va a ser de 2 a 6 de la tarde, el día viernes va a ser de 7 a 12 y de 2 a 6 y el día sábado de 8 a 12 de mediodía. Bueno, ¿y qué requisitos necesitan pues las personas y las mujeres que nos están viendo en este momento a través de la nota de salud de su magazín TeleZapatoca? ¿Qué requisitos requieren las mujeres que quieren y que van a tomar esa importante decisión de hacerse la citología vaginal? El único requisito es llevar la cédula o el carnet de seguridad social, se van a atender pues a todas las mujeres, no importa tengan o no tengan seguridad social, es gratuito, aprovechar pues de que ya es una jornada, entonces para que todas las mujeres se la hagan. Ah bueno, importante entonces lo que nos ha dicho la enfermera jefe, lo importante es que usted toma esa decisión y acuda entonces a esta jornada. Jefe, entonces invitar a todas las mujeres que nos están viendo a través de la nota de salud a que tomen esa importante decisión y acudan a esta jornada. Sí, pues bueno, invitamos a todas las mujeres, como lo he dicho, entre 25 y 69 años o menores de 25 años que hayan iniciado vía sexual activa, que se realicen la citología, pues aprovechar que es gratis, que no pues es en el parque, en el pueblo y no tienen pues que bajar acá hasta el hospital. Bueno, entonces ojalá todas las mujeres hayan tomado atenta nota, pero también los señores que nos están viendo, pues que le pregunten a su esposa, le preguntan a su pareja o los niños le pregunten a su mamá si ya se realizó este año la citología y si no que nos acompañen, que acudan el próximo jueves 23, viernes 24 o el sábado 25 en las horas de la mañana en la antigua Escuela Mariuso y Leadora, vamos a tener ahí un sitio totalmente adaptado para atender entonces esta jornada. Entonces es una gran invitación que le está haciendo la Alcaldía Municipal a través del Plan de Intervenciones Colectivas, la IPS Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca y lógicamente AUPAS a través de este magazine, la cual nos ayuda a divulgar todas estas importantes jornadas de salud. Entonces no se le olvide, la próxima semana la jornada de toma de citologías. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazine TeleZapatoca, proyectando la imagen actual.